Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida. PlayStation se está riendo muy fuerte de Xbox, en este caso las divisiones matrices, es decir, Sony, respecto a Microsoft, con toda la movida de los monopolios y concretamente dentro del Reino Unido, y esto ya me parece intolerable. En la segunda parte del vídeo analizaremos estas declaraciones cruzadas, estas peticiones, que repito, son muy surrealistas. Ahora, como ya sabéis, es el momento de las que news imprescindibles de las últimas horas, empezando por Spider-Man My Morales, que ya tenemos fecha, y si no hay ningún imprevisto de última hora, se podrá jugar al videojuego de mundo abierto de Speedy, tanto en Steam como en la Epic Games Store, el 18 de noviembre. Para mí, como proyecto Spanalone, está muy bien, todo se ha dicho, ¿no? Sí que es cierto que cuando salió en el mercado en 2020, junto, o de la mano, de la salida de la nueva generación, hay que decir que esos 60€ me parecían excesivos para un proyecto Spanalone, pero quitado ese detallito, el videojuego estaba muy bien. Seguimos, Platinum Games y Nintendo han publicado dos nuevos vídeos de Bayonetta 3, que como bien sabéis, se estrenará el 28 de octubre en exclusiva para Nintendo Switch. Pues bien, uno de los videojuegos más esperados desde que ya se anunció en 2017, es decir, el año de lanzamiento de dicha consola, ya sabíamos que llegaría esa tercera entrega de la Bruja Cereza. Y francamente, para mí, es uno de los títulos más esperados de este mes de octubre, de este tocho y contundente mes de octubre, donde cabe recordar que tenemos videojuegos como SCORE a Playtale y, por supuesto, también la llegada de persona al Game Pass. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella del vídeo de hoy. Sony está trolleando muy fuerte a Xbox con unas peticiones que son absolutamente surrealistas, básicamente se están riendo en su cara y creo que me quedo corto diciéndolo. Vamos allá. Recordamos declaraciones de la propia Sony diciendo que si Xbox tiene contenido extra de Call of Duty, los jugadores mirarían a dicha plataforma, sea el contenido extra que sea. Esto no se puede permitir y que como UK, es decir, Reino Unido, los estamentos antimonopolio del mismo estado van a investigar todo ello, le agradecen por proteger a los jugadores. Bueno, estas imágenes que os estoy colocando en pantalla dejan bastante en evidencia que las propias cosas que te estás quejando, que estás denunciando, que es algo negativo para los jugadores, lo estás aplicando tú en tu plataforma. Con lo cual, esto es reírse en la cara de Xbox. Pero la cosa no queda aquí. Fijaros que lo estuvimos hablando en el día de ayer. Los requisitos, cuidado ahí, ¿eh? Los requisitos que pone Sony para dar luz verde a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Que no haya contenido extra, que no esté disponible en PlayStation de Call of Duty, ¿vale? Esto es lo que acabamos de hablar ahora mismo. Que no haya ninguna mejora de hardware sobre PS5. Es decir, aunque tengas la consola más potente y aunque el iPad te pertenezca, cuidado, no puedes hacer ninguna versión mejor. Y por último, que el videojuego no salga en el Game Pass. Es decir, ellos quieren que Microsoft pague 70.000 millonacos de euros o de dólares, que parece poco, dicho así, y que no tenga ninguna ventaja respecto a PlayStation. Es una locura, es reírse en la cara. Y lo peor de todo esto es que los estamentos antimonopolio del Reino Unido no están reaccionando. Están casi medio dando la razón, con algunas chorradas y algunos argumentos que me parecen un poco insólitos. Sea como sea, PlayStation se está riendo de Xbox en su cara. Estas peticiones, estas palabras y estas declaraciones son absolutamente una locura para lo que sería la lógica que se tiene que mover en este tipo de movimientos, en este tipo de negociaciones. Muchísimas gracias por pasaros. Me encantaría seguir debatiendo aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!